Fallo histórico protege humedal La Chimba al prohibir fondas. La Corte de Apelaciones de Antofagasta prohibió la instalación de ramadas cerca del humedal La Chimba, un área protegida, tras acoger un recurso de protección presentado por la Fundación Kennedy. La decisión se basa en los posibles daños al ecosistema debido a contaminación y disturbios. Aunque los ramaderos ya habían instalado sus puestos, la Corte dictaminó que es ilegal sin permisos y un estudio ambiental. Los afectados planean apelar, mientras las autoridades locales y las fuerzas policiales garantizarán el cumplimiento del fallo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.